de verdad. Pues amigos, tenemos esta sorpresa este 14 de noviembre que vamos a tener el concierto con Peter Jarrow que invita a Tania Libertad para unirse en este tema tan emblemático que es Blowing in the Wind. Cuéntanos Tania, ¿qué es este tema, interpretarlo y qué significa para ti? Pues imagínate, para mí significa muchísimo estar al lado de un artista como Peter, con quien ya he cantado antes, poder cantar con él para una causa tan importante como es la de la educación por la paz. Yo soy artista de la UNESCO para la paz, entonces una de mis labores es la de difundir la cultura de la tolerancia del diálogo y de la paz. Entonces, qué mejor ocasión que este concierto en donde seré invitada de Peter y cantaremos juntos esta canción a la que yo le hice la letra en español. Y Peter tuvo, había que acercársela a Bob Dylan y Bob Dylan, yo se he visto, bueno, le gustó mucho la letra en español que yo hice, entonces ya autorizada la he cantado en varios conciertos, entonces va a ser muy emocionante cantarla con Peter el 14 de noviembre. Ay, Tania, pues ahora sí que estamos encantados y cuéntanos, ¿para ti qué es la paz? Para mí la paz es el hecho de ser tolerantes, el hecho de respetar a las demás personas por encima de ideologías, de razas, de creencias. Ha regresado un momento en el que tenemos que volver a hablar y a dialogar sobre la paz y a ponernos de acuerdo porque si no vamos a llegar a conflictos muy difíciles. Y eso pues tiene que empezar desde casa y desde las escuelas también. Así es. Y actualmente, Tania, lo que ha sucedido es que las nuevas generaciones tienen como un valor, el principal de todos, la libertad de expresión y el tema de ser muy honestos, ¿no? O sea, ser así como muy, así de lo dije o lo pensé, ¿no? O sea, quizá, yo creo que dijiste, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de esta, pues, que es una buena cualidad pero que al mismo tiempo también a veces traspasa el respeto en las escuelas entre los jóvenes? Me imagino que me estás hablando del bullying. Del bullying, exacto. Sí. Este, me parece detestable. Digo, muchas veces, cuando estamos niños no nos damos cuenta de que estamos haciendo esta práctica. Pero hay que enseñarles desde el hogar y en la escuela también que haya una, digamos, una difusión de la tolerancia, que haya una difusión de la igualdad, ¿no? De que todos, repito, llegamos a este mundo en las mismas condiciones, con los mismos derechos y, por lo tanto, nos merecemos el respeto de los demás, ¿no? Así es. Y, bueno, pues, ahora sí que este movimiento Operation Respect que encabeza Peter Jarrow con su organización, que ha puesto gente maravillosa. Incluso uno de las personas de su equipo está nominado al Premio Nobel de la Paz en este año. Ay, qué lindo. Entonces, para nosotros en Fundación del Movimiento, el poder tener este concierto es el inicio de todo el programa de Peter Jarrow en español, porque ya va a estar disponible para todos los países de Latinoamérica. Ay, qué lindo, qué lindo. Incluso va a haber gente de Perú el día del concierto que viene de una fundación que se llama Fundación Calma, que es Daniela Maya. Y, bueno, vienen de todos lados de Latinoamérica. Facebook nos está ayudando a difundirlo. Y, bueno, pues, ahora sí que yo la verdad es que estoy súper emocionada de este paso que sigue, porque creo que ya el tema de bullying a lo mejor como que se trillo un poco, pero ahora es darle este enfoque de no te rías de mí y el respeto. Exactamente. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Me parece maravilloso que estén haciendo estas fundaciones ya para apoyar la educación de los niños y de los jóvenes, la educación contra el bullying, a favor del respeto, a favor de la paz, a favor de la tolerancia y, sobre todo, a favor del diálogo, porque yo creo que, como se dice así, hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces, va a ser muy lindo, digo, cantar, aparte de cantar Pregúntale al Viento, con Peter Yarrow. Pues yo había pensado cantar una canción muy linda que creo que es una canción de esperanza muy bella que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón. Te voy a cantar un pedacito, aunque ando un poquito ronca, pero dice... Ay, gracias, qué emoción. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!